Hola amigos, aquí de nuevo el Güero 87 con los videos de Pasando Reino de Leyendas. Vamos a la parte número 7 y hoy nos toca Pantera Negra. Llamero, llamero, llamero llegamos al inmortal Lobezno. Vamos a curarnos un poquito, no vaya a ser que nos de un golpe por allí. Vamos a curar. Ok. Activamos. ¡Maldito! Miren, Omar, no, pues qué suave. Hasta ya no empezaba la guerra y ya me había matado. Dios mío, qué grosería. ¡Muy malo Pantera! ¡Qué grosería esa! ¡Qué vergüenza! Ni siquiera me dio chance de darle un golpe. ¡Qué malo! ¡Qué malo! Está muy agresivo ¡Ura panterita! Parece que no le dieron de comer a la gatita ¡Ura panterita! No! ¡ трatita! ¡ no! ¡ ¡ Uuuh! ¡ trotzdem! ¡Uuh! ¡Gracias! ¡Gracias! Igual, como les digo, es que estoy jugando en mi celular Y quizás no es pretexto, pero no estoy yo acostumbrado a jugar con mi celular Yo estoy jugando, yo casi siempre juego en el iPad Y se me hace más cómodo porque está más grande, obviamente Y mi celular se me hace más complicado Le daría con Ciclope, pero creo que el daño sería más con Star Wars Ya que conforme va aumentando el combo, los golpes son más daninos ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, qué juego! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Quedó terminado Fase número 7 Pantera Gracias por mirar estos videos amigos Si le dieran like y compartirlo Y suscribirse Suscribirse a mi canal Sería muy buena onda de parte de ustedes Ya que Pues igual a lo mejor muchos ya han pasado Esto Esta fase de Reino de Leyenda Pero simplemente lo hago Porque uno de los que ha visto Mis videos me pidió que lo hiciera De hecho no tenía necesidad De hacerlo Ya que yo ya lo pase Pero lo estoy haciendo Por aquellos que están mirando Mis videos y los están compartiendo Y le están Dando like Me gustaría Me gustaría que a todos los que lo están viendo Comprar con Bruja Escarlata ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!